En vídeos anteriores analizábamos cuál era el funcionamiento de Bitcoin, una de las primeras criptodivisas que aparecieron en el mercado. Y detectábamos que tenía algunos problemas, lo que le hacía en principio poco probable que se convirtiera en un medio de pago universal. Destacábamos sobre todo el problema de escalabilidad, ese poco volumen de transacciones que se podrían validar en poco tiempo. También los costes, sobre todo energéticos. Y por último, la volatilidad del precio. Muchas de las criptodivisas que aparecieron después, como puede ser el caso de Ether, Ripple, Litecoin y que ahora mismo ya hay más de 5.000 en el mercado, intentan solucionar estos problemas. Por ejemplo, en el caso de la escalabilidad, lo que plantean son bloques de información que permitan concentrar más volumen. En el caso de los costes, se plantean diferentes formas de hacer ese minado de la información, esa parte de validación de las transacciones. En el caso de Bitcoin, teníamos el Proof of Work, lo que consumía mucha energía, mucho poder computacional. En el caso, por ejemplo, de Ether, se plantean una forma de validar las transacciones con el Proof of Stake. Es decir, aquellas personas o aquellos mineros que tengan un mayor volumen de criptodivisas concentrados, serían los que tienen mayor poder de voto dentro de la cadena. Y por último, el problema de la volatilidad se intenta solucionar con un nuevo tipo de criptoactivos, que serían los Stable Coins. Son criptodivisas que están respaldados por un conjunto de activos financieros supuestamente estables que dan cierta estabilidad al precio. El último Stable Coin que se plantea en el mercado ha sido la iniciativa privada de Facebook, que con su proyecto Libra, esperamos que se pueda llegar a hacer realidad en 2020, es un caso de ellos. Sin embargo, este proyecto ahora mismo se encuentra en un proceso, en un momento de stand-by, a la espera de que los reguladores lo puedan llegar a aceptar. Pero no solo hay iniciativas privadas, sino que cada vez más bancos centrales se plantean la posibilidad de emisión de criptodivisas o divisas digitales emitidas por bancos centrales. Y se plantean dos formas. Una que sería la mayorista, para grandes volúmenes de dinero y que estaría solamente disponible para grandes bancos o bancos comerciales. También se plantearían una opción de criptodivisas minoristas o CBDCs minoristas, que serían una suerte de efectivo digital en el que todo el mundo podría tener acceso. El BIS, a finales del año pasado, lanzaba una encuesta a todos los bancos centrales y encontraba que más del 50% de ellos están haciendo trabajos relacionados con estas CBDCs. Están, desde luego, muy concentrados en la parte de research, pero cada vez más empieza a haber ya proyectos piloto. El proyecto más avanzado y uno de los más conocidos es el caso del Riksbank, el banco central de Suecia, que se encuentra el problema de que en Suecia cada vez se utiliza menos el efectivo y prácticamente todo el mundo trabaja con tarjetas, es decir, con dinero de bancos comerciales. El banco central de Suecia se plantea que en caso de que llegue a haber una crisis financiera y una crisis de confianza en el que los bancos comerciales cuestionen la capacidad de repago por parte de los usuarios, podrían llegar a vetar y a congelar todo ese acceso a dinero de los usuarios paralizando la economía. Por tanto, con la posibilidad de una emisión de una icrona, una divisa digital, tendríamos un efectivo totalmente digital y respaldado en última instancia por el banco central. Pero no solo hay este caso de uso, sino también en Francia está el proyecto Madre, que intenta hacer más eficientes los pagos SEPA. También en el caso del Banco Central Europeo, junto con el Banco de Japón, están desarrollando o están analizando el proyecto STELA para intentar mejorar también el Target 2. También hay muchos bancos, muchos países emergentes, como es el caso de Camboya, que ya ha emitido una criptodivisa para mejorar la inclusión financiera del país. También en Brasil se están intentando mejorar los pagos interbancarios e incluso Venezuela ha lanzado su propia criptodivisa hace unos meses. Lo que hacen los bancos centrales es sobre todo buscar cuáles son los factores a favor y en contra para después decidir si finalmente emitirán estas divisas respaldadas por bancos centrales. Por lo pronto, los pros o los factores a favor son la mejora de la eficiencia en los pagos, sobre todo entre países, e incluso el potencial de poder evitar la evasión fiscal. Pero también se están encontrando contras, aunque el mayor de ellos es que estamos analizando una tecnología emergente y por tanto desconocida. En definitiva, cuando el BIRS les pregunta a los bancos centrales cuándo creen que una CBDC podría ser real y podría ya lanzarse al público, se encuentran con que estaríamos hablando de horizontes temporales superiores a los 10 años. Por tanto, no sería una realidad en el muy corto plazo. En cualquier caso, estaremos pendientes de todos los proyectos interesantes que puedan seguir surgiendo y estaremos al corriente.